Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de premundial sub 20, por supuesto, de CONCACAF. En este caso tenemos el partido entre El Salvador y Panamá. Este partido que definía el grupo en el que también está Aruba y también está Guatemala. Recordemos que Guatemala le ganó 2 a 1 hace un rato nada más. Lo van a tener en el primer comentario fijado para ir a verlo. Así como también van a tener el partido que El Salvador goleó a Guatemala, en la descripción también en el primer comentario fijado, para que lo vayan a ver porque hice una promesa. Dije que si llegábamos a 2000 likes, me compraba la remera de la Selecta para apoyar a El Salvador en todos los partidos. Así como también tenemos la de Panamá para apoyarla en todos los partidos. En este caso estaría con las dos remeras acá, pero el día de hoy es un análisis picante. Es algo diferente, es un video diferente este. Ya lo hemos vivido en un partido entre Cerro Porteño y Olimpia. Y en este caso un nuevo partido que podemos decir que un poco estuvo arreglado la verdad. Es mi opinión, obviamente cada quien tiene la suya. Por eso me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios. Obviamente dejen su punto de vista si creen que estuvo arreglado o no. ¿Por qué terminó 0 a 0? Si creen que fue planchado porque hubo un bajo nivel de ambas selecciones. Nada, puede haber diferentes puntos de vista en este caso. Para mí yo creo que se dio el partido así para empatar y a los dos les convenía. Panamá obviamente si ganaba podía igualar la línea. Es más, si quieren arranquemos, vamos a arrancar al revés. En este caso vamos a arrancar analizando la tabla de posiciones. Miren, le voy a poner acá. Acá tienen la tabla de posiciones. Miren como con este resultado, con el empate en 0. Quedó El Salvador en primera posición con 7 puntos. Guatemala con 6 unidades en segunda posición. Y Panamá quedó tercera con 4 puntos. Si hoy ganaba Panamá, se iba con 6 unidades. Con una diferencia de gol más amplia que Guatemala. Y quedaba segundo. Y el día de mañana si hay una nueva eliminación. O sea, en los octavos de final. Me refiero que acá los están viendo. Podría tocarle a un rival diferente. Un rival más accesible. Desde ese lado no entiendo por qué Panamá no salió a buscar el resultado. Porque Panamá cuando tenía la posibilidad de atacar. Volvía y jugaba para atrás. Y era un constante ida y vuelta así entre los centrales tocando la pelota. De hecho Panamá fue la que más posesión del balón tuvo. Y la que menos llegadas también. Porque hoy fue un partido de 9 llegadas en todo el partido en total. O sea, no hubo mucho. Hubo 5 remates por el lado de Panamá. 4 por el lado de El Salvador. 3 se fueron desviados para Panamá. 3 se fueron desviados. Y hubo, para el lado de El Salvador como les digo. Y hubo 2 atajadas del portero para Panamá. Y 2 atajadas para la selecta. O sea, no hubo acción casi. Y es más. Vamos a aprovechar de paso. Miren, vamos a ver el video juntos. Ya que estamos analizando esto. Vamos a ver el resumen de lo que fue. Las jugadas del partido es lo que hay en YouTube en estos momentos recorriendo. Así, jugadas aisladas. Vamos a ver unas llegadas de El Salvador. También unas llegadas de Panamá. Que tuvo 3, 4 disparos al arco. Ahí vemos al arquero de la selecta justamente. Que hoy en día fue Alguera. La selecta también hay que decir que viene jugando bien a lo largo de todo el torneo. Vino jugando bien. Y sigue jugando bien. Pero bueno, hoy se dio un partido diferente. Es raro de decir. Pero bueno, hoy se pactó el empate. Se pactó el empate porque le servía a las dos. La selecta quedaba primera. Venía manteniendo la primera posición. Y Panamá quedaba tercera. Entonces si Panamá se conformó con eso. A la selecta tampoco le venía mal. Obviamente ganar es hermoso. Pero en este caso ibas a quedar primero ganando o empatando. Así que era casi que lo mismo. Y es más. Creo que hasta perdiendo quedaba primera igual. Por diferencia de gol. Por la gran diferencia de gol que logró en los otros dos partidos. Que goleó a Guatemala y goleó a Aruba. Así que nada. Era una victoria que le servía más a Panamá que a la selecta. Por eso es que en el momento que Panamá empezó a tranquilizarse y decir. Bueno, no ataquemos tanto. Ahí fue cuando la selecta dijo. Bueno, está bien. Vamos a jugar a esto. Miren esto. Miren lo que es eso. Esta jugada quiero que analicen. De un lado a otro con tranquilidad, con pasividad. De esto me agarro yo y me respaldo para decir. Bueno, está claro que no le cambiaba mucho el resultado a la selección panameña. Es una lástima obviamente porque a uno le encanta que los partidos se jueguen de ida y vuelta. Que se jueguen a muerte sin importar si te clasifica o no. O lo que sea. Sin importar la importancia justamente del partido. Pero bueno, en este caso nos terminamos quedando con esa mala imagen de lo que fue el empate del partido. Me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios. Como siempre les pido. Ahí tienen la tabla de posiciones de cómo están quedando hasta el momento. México está jugando frente a Haití. Ese resultado va a ver quién queda primero y quién queda segundo. Tiene que ganar si o si a Haití. Si empata o gana México, México queda primero. Así que bueno, no marca mucha diferencia la verdad del resultado de este partido. Y posteriormente vamos a tener ya los cruces definidos de los octavos de final. Que se van a empezar a jugar el sábado. Si no me equivoco ya empezamos a tener los primeros cruces de octavo de final. Miren acá tienen sábado 25. A las 5 de Argentina. A las 19 horas de Argentina. A las 21 a 30 horas de Argentina. Y a las 23 a 30 horas de Argentina. Estos son los que ya tenemos definidos. Y bueno, y más que están por definirse. Recordemos que tiene que estar la Selecta. Tiene que estar Panamá. Tiene que estar Guatemala. Ahí ya tenemos 3. Y faltan los otros 3 que son del grupo de México. Que es México-Aití y Trinidad y Tobago. Bueno, hasta ahí terminamos con el análisis del día de hoy. Un partido bastante raro como les digo. Es una lástima. Pero bueno, ojalá en los octavos de final le vaya de la mejor manera. Tanto a Panamá como a la Selecta. Ya saben que nosotros queremos mucho a estas selecciones. Y le tenemos mucho aprecio y mucho cariño. Y queremos que le vaya de la mejor manera. Por lo tanto, ahora queda esperar los octavos de final. Ver a quién le va a tocar el Salvador. Creo que hay un poco ya definidos los cruces. Pero bueno, no me quiero empezar a hacer cálculos. Terminé el partido recién. Quería hacer el análisis. Y nada, hablar sobre esto que pasó. Que fue un empate que fue un poco pactado. Hay que decirlo. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Subamericanos. Los quiero mucho. Un abrazo a todos y como no nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Y chau chau.